Hola, Kikano Jr. ¿Qué tal chicos? Un saludo a todos. Y bueno, estamos en Dominio, en Black Ozzuno. Ya sabéis que a mí... Bueno, no lo sabéis, lo sé yo. Me gustan a mí el Black Ozzuno tanto como el 1 y el 2. Son los que más he matado, los que más he matado. Y bueno. Vamos a ver esta partida. Vamos a ver cómo me sale. Aquí llevo mi Galil. Bueno, aquí tengo el AV. Tengo el ametrallamiento y los perros. Bueno, ya estoy viendo que me estoy metiendo en la bandera de C. Aquí es donde nacen. Yo me la juego siempre. Observar que yo no campeo nunca. Lo malo es que no tengo carroñero. ¿Dónde estás? Venga, muere. Estamos campeando ahí. Es que no veas cómo mata a esta gente. La verdad que... Tiene tela. Bueno, tiene una bomba para allá, para B. Me da asistencia. No sé por qué. No se muere ese, ojo. Arriba había otro. Ahí me explota un puto coche de mierda. Si es que soy un desgraciado. Es que la verdad que soy un desgraciado. No sé por qué mierda me cae en el putero. No le puede explotar a otro y me tiene que explotar a mí. Bueno, pues si os gusta si os gusta hablar con os uno decídmelo porque yo subiré más si queréis. No veas, tío. Flipante, chaval. Tirar una puta cegadora a la mierda. Y observad, se sacan un cobra enemigo. Que yo sepa conmigo no se la ha sacado. ¡Oh, qué cegada! Conmigo no se la ha sacado. Eso es imposible que se la hayan sacado conmigo. Yo voy 4-5. Venga, hombre. Muere, hijopota. Venga. Me saco la V. Ya veis que voy a tirar todo el rato a Vs. Porque si no es imposible es imposible sacarse la racha. Mira cómo me mata el cabrón. Se va a enterar ahora. Ahora, sí, ya veréis. Ya veréis, chicos. Ya veréis lo que le hago. Está aquí, ¿no? Pues mira. Muere, hijopota. Venga. Lo he matado pero me han cegado. No sé quién me ha cegado. Venga, ese fuera. ¿Hay uno de nadie más? En B. Pues ya está. Venga. Vamos a recargar tranquilamente. Aquí no estoy campeando. Es que... Esta arma recarga muy lenta. Venga. Le salgo de aquí. Me cago en la puta. Es que no puede ser, tío. Es que es increíble, tío. Estoy flipando, chaval. Bueno, recargo. Bueno, recargo. Ah, mierda. Están los puntos rojos aquí. Que llevo mucho tiempo que no juego a este juego y... Venga, hombre. Está campeando en la ventana, ¿eh, tíos? Vamos a verlo. Decidme que luego me quejo mucho, pero... Lo peor es que es para quejarse. ¡Qué suerte, chaval! Venga, vamos. Vamos a ver si puedo hacer aquí algo. ¿No hacer en C? Estoy metido en su respaldo. Madre mía, chaval. Vamos a ver, Buyo 11-7. Mira, mira qué campero, venga. Madre mía, hijapota. Estaba en la ventana. Mira, me explota una Claymore. Es que es impresionante. Ya paso las cámaras de repetición porque ya es que me da asco. Ya es que me da asco de verlas. Voy a poner yo la misma Claymore donde me la han puesto a mí. Venga, a ver si funciona. Venga, uno. Y si no se muere... Bah, en la ventana. Vamos a ver lo que hago aquí, tío, ahora. Flipante, chaval. Flipa. No, no debería de tomarse. No, no, no. Si es que está campeando ahí en la esquina, el de graciosos. Está protegiendo en vez de ir a la suya y está protegiendo la otra. Me acabo en la puta. Voy a poner. Sí, seguro que está por aquí. Hola, venga. Uh, venga, me lo cargo cegao. Madre mía. Vaya ojos que tengo de águila. Tengo unos ojos de águila, sí, señor. Ah, qué rabia, tío. Sí que este juego también da asco, la verdad. Hay muchos campeones. Bueno, ese me lo cargo de cara. Venga, como estáis viendo, yo siempre estoy en movimiento. ¿No lo estáis viendo que yo siempre estoy en movimiento? No como otros. Otros no se mueven. Bueno, ese me lo cargo con la bomba. Venga, tomar por culo. Venga, deja ya de... Está por aquí. ¿Dónde se ha metido? La V. Venga, esta se la voy a jugar. Venga, se la juego. Con la Claymore. Toma. Lo que le acabo de hacer, chavales. Pero me han matado. Qué lástima. Qué puta lástima, tío. Acabo de trolear a un pavo con la Claymore. Pero claro, a lo mejor llevaría chaleco. La jugada que me ha salido ahí... Estáis viendo que me meto otra vez al respao. Me cago en la puta otra vez. Así que... Yo siempre juego así. Yo soy así. Bueno, vamos a ver en C a ver quién hay. Vamos a ver. Siempre es que viene de uno en uno así me lo cargo. Pero cuando viene otro, mira, ya me ha matado. Yo no me rindo, no me rindo, no me rindo. Vamos a ver si... Si me saco los perritos y el ametrallamiento. Que es lo que yo quiero, claro. Vamos a ver. Venga, mira, si están todos aquí. Venga, uno, dos... Venga. Lo que acabo de hacer aquí. No, 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 no. Tengo que irme de ahí porque me han calado, eh. Me han calado. Racha de tres llevo ya. Madre mía. Tiene un mutuo enemigo. Vale, venga, vamos. Voy a tirar en la V. O no. No, 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 no. Me viene uno por aquí. Venga. Me viene uno por aquí. Me la juego, venga, me la juego. Venga, tomar por fuego. Hay otro por aquí. No, tengo que tirar en la V, eh. Vale, vale, venga, venga. Me cargo a ese campero. Tiro la V, recargo tranquilamente. Venga, me saco el Hewitt. Sí, señor. Y yo me quedo una baja para los perritos, que es la racha más harta. La verdad que cuesta mucho trabajo sacársela aquí, la racha. Venga, ya tengo los perros. Vamos. Sí, señor. Tienen perros. Vale. Uf, espero que no me maten ahora, porque, madre mía, vaya racha que llevo. Hola, perritos. Vamos, perritos. Avatar. Bueno, voy a tirar el Hewitt ya. Que no me pase como la otra vez, porque la otra vez... La otra vez, cuando lo mostré en el modo cine, me quedé con el amestrallamiento y los perritos. Y esta vez no. Esta vez no. Esta vez sí que voy a matar. Vamos, llevo 36 bajas, venga. Vamos. Vamos. No hacen por aquí, por C ahora. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Madre mía, madre mía. No llegan ni a moverse. Oh, oh, oh. 45, 15. Ahí está. Bueno, pues espero que os haya gustado, chicos. Y hasta la próxima.